Teología tapia en la puba Al aire da su ternura Se pasa sobre la arena Y va pisando la luna Se pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaliando Porque te roban eulogia Carnavaliando Carnavaliando La sombra se ve en arena Cantando y desencantando Cantando y desencantando Se le entreverán Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La caja en sus manos La caja en sus manos tiembla El sauce de alfalfa El sauce de tu casa Te está llorando Carnavaliando Porque te roban eulogia Carnavaliando Carnavaliando